María canta en alabanza a Dios, su Salvador, y recoge la historia de su pueblo. Se alegra porque Dios se ha fijado en ella por pura gracia y ha hecho cosas grandes en su vida. Se recuerda el modo de hacer de Dios, poner abajo a los que están arriba y arriba a los que están abajo, dar al que no tiene y dejar sin nada al que cree tener todo. Así es Dios, coloca al mundo al revés o al derecho, quizá nosotros lo hayamos puesto patas arriba. Agradece la presencia de Dios en la historia que nunca abandona a su pueblo a pesar de sus infidelidades. Es el Dios que cumple las promesas y hoy, en el séptimo día de nuestra novena de Navidad, invocamos la presencia del Señor para que nos reconcilie y nos sane, para que restaure el corazón de su pueblo con la bendición de su amor. Ven Salvador, ven Salvador nuestro. Y que el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los guarde. ¡Gracias! Gracias por ver el video